...un villancico por tangos que creo que los vamos a celebrar. Gracias Reina, feliz Navidad de nuevo, porque es eso lo que nos vais a hacer, ¿no? Feliz Navidad a todos, vamos a hacer lo que toca en estas fechas, un villancico flamenco. ... Porque un niño pobre nació entre la paz, yo juro que es hoy la noche más santa, la de más estrellas, la de más cambada, la noche más llena de música de agua. Para nadie sea, nunca noche amarga, noche nunca negra, noche nunca mala, para todo sea, noche de esperanza, noche de alegría, noche de reina y santa. Esta noche nadie sin hijos, sin casa, sin vino, sin lumbre, sin sube, sin manta, porque Dios que es pobre nació entre la paz, yo juro que es hoy la noche más santa. Para nadie sea, nunca noche negra, noche nunca mala, para todo sea, noche de esperanza, noche de alegría, noche de reina y santa. Para nadie sea, nunca noche negra, nunca negra, nunca negra, nunca negra, para todo sea, noche de esperanza, noche de alegría, noche de reina y santa.